Me Prendo a Fuego, dedicada a Fabián, por supuesto. Te doy mi luz, y me prendo a fuego si te veo con otra, me prendo a fuego si tú quieres a otra, me pongo loca, es un regalor, al sentir tus besos, un sabor a pasión. Te doy mi luz, y me prendo a fuego si te veo con otra, me prendo a fuego si tú quieres a otra, no tengo tiempo de olvidarme de ti, esta vida es nueva y te elegí para mí. Te doy mi luz, y me prendo a fuego si te veo con otra, me prendo a fuego si solo pudiera atarte, si solo quisiera amarte. Te doy mi luz, te doy mi luz, y me prendo a fuego si te veo con otra, me prendo a fuego si tú quieres a otra, me pongo loca, es un regalor, al sentir tus besos, un sabor a pasión. Te doy mi luz, y me prendo a fuego si te veo con otra, me prendo a fuego si tú quieres a otra, no tengo tiempo de olvidarme de ti, esta vida es nueva y te elegí para mí, y me prendo a fuego. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo se prepararon para esta? Sí, mucho tiempo de olvidarme. ¡Esto es para el compadrino! Mucho tiempo de ensayo. A Beli le pusimos una fotito para que se motive. ¿Vio algún video? Sí, también, sí. ¿Qué, con la foto de usted? Sí. Y bueno, para poder inspirarte. Le colgaron unos chupines rojos. Pero quiero decir una cosita, que traté de terminar el año con humor, de eso se trata, o sea, puede sonar ridículo, puede sonar raro, pero con Edith, y con todo el equipo, y con Beto, me ayudaron a reírme de este año que pasó. Quédate quieta, se te va a escapar una tita. ¿Qué te escribían en Twitter? Que era un matambre. Pero nada que ver, nada que ver. Puede ser, pero de eso se trata. Una mujer real que quiere ser un poco más feliz, eso es. ¿Qué es buena Lola? ¿Está bien? ¿Qué es? ¿Qué es? Si le sale una, somos Trending Topics, caselo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!